Llegó el día 28 de agosto el momento más esperado de los artistas locales del género vallenato Luis Carravelo y Pipe Mendoza con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado La Farsa en donde mostrarán a sus seguidores barranqueños y alrededor de su país su nueva canción vallenata Este es un éxito que de la mano de Dios va con mucho cariño para todos ustedes un tema bastante jocoso, un tema bastante agradable que está amplio para todo el público Espero hoy tipo 8 de la noche que va a salir de la mano de Dios, que lo disfruten, que lo dediquen si les llega y bueno agradecido con todos ustedes por estar y asistir a nuestra rueda de prensa Esta canción es la autoría de Tavo Sumosa, compositor de grandes canciones, de grandes artistas como el Churo, como el Mono Zabaleta Peter, bueno grandes y Luis Carravelo ahora de la mano de Dios, entonces bueno Tavo Sumosa, compositor de La Farsa En el marco del lanzamiento del nuevo sencillo La Farsa, los artistas iniciaron su evento promocional con rueda de prensa en donde contaron a los diferentes medios de comunicación su labor musical y su experiencia en el transcurso de su grabación En ese espacio hubo el acompañamiento de familia, amigos y comunidad de Barranca Bermeja que apoyan el talento local Bueno este fin de semana estaremos en la ciudad de Bogotá brindando un gran concierto, nos disponemos el día sábado 31 de agosto Estaremos en el Festisol, un festival muy importante en Brasil, estaremos en Brasil este sábado y primero de septiembre En Brasil estaremos en Manaos y el domingo primero de septiembre estaremos en Tabatinga, Amazonas Luego estaremos aquí, sábado 7 de septiembre estaremos aquí en Barranca Bermeja Cumpliendo el compromiso de tres presentaciones, dos fiestas privadas y una fiesta pública Aprovecho para invitar a toda la gente de Barranca Bermeja, vamos a estar en Sierra Nevada el sábado 7 de septiembre Luis Carrabelo y Pipe Mendoza ahora luego de su estreno musical van a iniciar a trabajar en el proceso de promoción de su sencillo para que esta sea reconocida no solo a nivel local sino regional y nacional Gracias por ver el video